Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no, no tiene que importar Uno No me salen las palabras para explicarte que te quiero No sé cómo explicarte lo que me haces sentir Como si fuera el verano y el infierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no, no quiere ver pasar Uno Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no, no tiene que importar Uno Siempre, pero siempre te voy a esperar amor Porque te quiero Yo sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Y serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Mirarte y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no, no quiere ver pasar Uno Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no, no tiene que importar Y cómo mirarte Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia Yo te espero Si al final sé que a mi lado vas a estar Y voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro Y te juro Que no es el final del cuento Y al final sé que a mi lado vas a estar Y cómo mirarte Bajo Javi Cibonero Con sentimiento Y mucho amor